Ya sabes que aquí vamos directo a lo que venimos ¿Qué onda con la película de Aquaman? ¿Está buena o no? Está bien Es una película que de cierta forma te queda de ver un poquito, pero está buena Ahora, si no has visto Wonka, mejor ve a ver esa que esta Está bien y la verdad es que después de la decepción que nos dejó Flash Con todo ese problema del CGI y demás Esta película rescata un poquito todas esas cuestiones Entonces, no es tan mala como Flash Tampoco es la mejor película de DC Comics ¿Y qué pasó con la película entonces? Pues la verdad es que como que todo es muy a prisa Todo es demasiado rápido y no hay una congruencia en los papeles Hay algunos personajes secundarios que la verdad es que quedan invisibles con toda esta cuestión Y yo me pregunto, si no lo vas a utilizar al personaje Si lo vas a relegar de esa manera, ¿para qué lo metes? Mejor concéntrate en otras cosas Dale un poquito más de historia al personaje si es así Pero, ¿qué necesidad había de esas cosas? Bueno, también aclaremos que es Aquaman, ¿no? Entonces no hay como muchos villanos No hay como mucho que se pueda hacer con este personaje Y por lo mismo de que no hay villanos muy grandes o muy conocidos de Aquaman Pues decidieron reciclar al villano de la película pasada Y a pesar de que es un problema mundial Y como en todas las películas de superhéroes que sigo sin entender por qué lo hacen No vamos a traer al superhéroe más poderoso de todos a resolver o a apoyar al personaje principal No, vamos a traer al medio hermano porque no existe en Aqualá, no existe una mera más poderosa No hay nada que pueda ayudar a Aquaman más que un hermanastro Que ya lo habían presentado, ya lo habían utilizado, ¿por qué otra vez? Con eso no quiero decir que la película está mal actuada ¿Por qué no? Tanto Jason Momoa como todos los otros personajes son muy buenos actores La verdad es que por esa parte no les podemos reclamar nada Son muy buenos actores Lo malo aquí es el guión Todo el tiempo hay chiste tras chiste tras chiste El hermano nos sirve de patiño para hacer el remate en cada chiste de los que hace Aquaman Entonces, no era necesario Hay momentos muy importantes en los que sí de verdad se esperaba Que siguieran con esa trama, con esa fuerza que le estaban haciendo Y de repente, un mal diálogo Un pésimo diálogo Una mala intervención de un personaje secundario Cosas que sí hicieron bien dentro del guión Estas batallas Por fin una batalla, una pelea Donde no están contándose chiste, no se están burlando No, no, no Una batalla bien hecha Algo que me sigue molestando muchísimo de todas estas películas de superhéroes Es que por un lado Te presentan un mineral necesario para un combustible Y porque realmente sabemos que pues la gasolina Lo que utilizamos normalmente pues no funcionaría Una reacción nuclear pues tampoco, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos presentas un mineral con el que se tiene que trabajar a fuerzas? Y después nos pones la física del personaje donde primero es muy fuerte Y después es súper débil y luego otra vez es muy fuerte en algunas cosas Y es súper menso y súper débil en otras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser consistentes con todas estas cuestiones? Si no fuera porque nos presentan un poquito más de una historia alterna De lo que fue la Atlántida Esta película pues no te da nada Nada de verdad, o sea es una tontería Obviamente los efectos especiales no tienen nada que ver con Flash Esta película son súper buenas Esa postproducción es un trabajo excelente lo que hicieron Ellos no tienen nada que ver ni con el guión Ni con todas esas cuestiones malas La postproducción es muy buena Nos presentan escenarios muy bonitos Un reino hecho muy padre O sea, toda la postproducción excelente, de verdad Y por último, de verdad No te quedes a la escena postcréditos Es una tontería No te quedes Termina la película de Levantate y vete Y lo ves aquí en YouTube Porque la verdad es que es malísimo Pues gracias por ver este video Yo sé que siempre hablo mal de las películas Pero hasta el momento no hay una película que me haya hecho Emocionarme realmente y querer compartir con ustedes eso Entonces, pues suscríbete, dale like Y no desperdices tu tiempo en una película como esta Mejor veo Google Bye